Ante la ola de incendios forestales que ha dejado la temporada de estiaje, activistas del Observatorio Sur de Medio Ambiente acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco a colocar una queja por la negligencia de las autoridades en la prevención de los siniestros. Emanuel Arriero, representante de este observatorio, mencionó que los diputados no se han pronunciado ni emitido recomendaciones para la prevención de los incendios forestales, lo que ha dejado en la indefensión a los cientos de combatientes forestales que arriesgan su vida para apagar los incendios. Arriesgando la vía y lamentablemente algunos murieron, pues siguen combatiendo nuestros incendios sin que esto sea realmente como respetado desde las instituciones, como pues brindándolos de, por ejemplo, mejores sueldos, mejores prestaciones, mejores herramientas. Creemos que precisamente el combate a los incendios va desde respetar a los verdaderos combatientes que son los brigadistas. Entonces, este oficio es realmente muy completo, no solo se va a cuestiones presupuestarias, se va a cuestiones, por ejemplo, de que tienen que prevenir. Si ya sabíamos que Jalisco no tenía un presupuesto decente para proteger los bosques, entonces, ¿por qué no cerraste los accesos si precisamente hoy por hoy los brigadistas pueden decir que no se han abasto con los incendios que haya habido? También señalaron que realizarán una batalla legal tras el daño ecológico que se realizará en torno a las vialidades de Santa Anita, donde se derribarán casi 100 árboles para dar pie a la mejora de la infraestructura vial en esta zona. Entonces, cuando presentaron el plan de movilidad para el sur, nosotros estuvimos 100% felices en lo que es transporte público. ¿Por qué? Porque seamos sinceros y hablemos también desde la academia. Sabemos que transporte público ayuda así a sacar coches de las calles, que debe ser la misión de un gobierno moderno hoy por hoy, sacar coches de las calles. Pero sabemos que las ampliaciones para vehículos lo único que terminan haciendo es que tienen más coches después en las calles y un nuevo problema que es más difícil afrontar. Entonces, a pesar de eso, por los diálogos y ciertas adecuaciones, dijimos, bueno, vamos a tener cierta apertura para ver cómo podemos solucionar estos problemas. Sin embargo, con lo que nos pasó en Bosques de Santa Anita, que al gobierno se le hizo tan fácil derribar 100 árboles menos uno. Las imágenes son de Juan Luis Hernández para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.